de Dios. Se lo voy a mostrar con la Biblia, para que ustedes no digan que es mentira a mí. Desde el comienzo, en Génesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 24. Voy a leer solamente eso, ustedes pueden leer todo Génesis 1, pero yo me delimito a estos para mostrarles a ustedes la importancia de la palabra del Señor. A ver, el otro, uno y uno, uno y uno. A ver, uno lee un versículo, el 3, usted el 6. Escuchen, ustedes ya saben cómo es la cosa, ¿no? El Génesis que es cuando Dios creó al mundo. Y lo que yo quiero que ustedes, mire, yo hoy me traje una lupa. Oye, yo le voy a hablar a los señores seminaristas, ¿me entienden? Y no puedo usar esta lupita, porque esta lupita es para la gente. Esta es para ustedes, para que lo vean mejor que cualquier persona. Porque ustedes son gilojos y ustedes son teólogos, ¿me entienden? Lo pueden ver mejor. Y por eso esta lupa. Ustedes, ¿qué quiero que miren con esta lupa? Yo quiero que miren el poder de la palabra de Dios, que ustedes y yo no hemos valorado. Pero que desde el comienzo fue así. Escúchenlo. ¿Cómo fue? La creación del mundo, ¿cómo fue? El 3. Dijo... Si quiere, comiéncelo desde el 1 para ver qué había. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, Dios. ¿Cómo estamos en el mundo de hoy? Caos y confusión. Y en el principio existía el caos y la confusión. ¿Y cómo fue que Dios creó el mundo en medio de ese caos y confusión? Ahora sí, el versículo 3. Dijo Dios... ¿Captan qué es su palabra? A través de su palabra lo captan. Otra vez. Dijo Dios... Pronunció su palabra. Dijo Dios... Haya luz y hubo luz. ¿Captaron? ¿Captan cómo se cumple la palabra? Dijo Dios... Haya luz y hubo luz. Punto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poder de la palabra! Versículo 6. Ahora usted prepara el 9. Dijo Dios... Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento. Apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Dijo Dios... ¿Qué dijo? Que viese un firmamento. Y apartó las aguas del firmamento. Y así fue. Con su... Palabra. Versículo 9. Usted el 24. Dijo Dios... Su palabra. Yo quiero que vean es la palabra. Dios no movió un dedo. Dios no... Con su palabra. Dijo Dios... Acumulense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese verlo seco. Y así fue. Listo. Aquí no... Pero Señor no, no. Lo que Él dice y punto. Se cumple. Se cumple. ¿No lo captan? Esa es la palabra que ustedes tienen. Esa es la que deben leer. Esa es la que dijo Jesús de... No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Eso es lo que la iglesia... Por eso la iglesia cuando usted lee la Biblia, en la misa, usted tiene que decir palabra de Dios y el pueblo tiene que decir... Te alabamos Señor, que significa como tu palabra no hay. Tu palabra tiene poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué la iglesia nos enseña eso? ¿Por tontería? No. Versículo 24. Dijo Dios. Capten que todo lo hizo con su palabra. Produzca la tierra animales vivientes, según su especie. Bestias, reptiles y alimañas terrestres, según su especie. Y así fue. Listo. Listo. Así fue. Cuando el cristiano ve esto, aprende lo que no nos enseñan a nosotros en el seminario, con el respeto de los formadores. Pero con la invitación de hacerlo. En el seminario nos enseñan a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Pero no nos enseñan a creer que lo que está en la Biblia se cumple. Que la palabra de Dios se cumple. Lo importante no es que ustedes lean la Biblia. Lo importante es que la lean, crean en ella, que se cumple. Crean en la palabra. Por eso la iglesia cree que Cristo está en la hostia. Porque pronuncia las palabras de Cristo y porque Cristo dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y la iglesia dice, si él dijo, eso es su cuerpo, eso es su cuerpo. Así como se dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase los animales y los animales se hicieron. Hágase todo y así se hizo. La palabra de Dios, lo importante es que usted lo lea, pero no lo lea por leerlo. Tiene que saber que lo lee para saber que lo que está escrito se cumple. O sea, no solamente tenemos que hacer el trabajo de leer la Biblia, sino comenzar a ejercitarme en creer que lo que está ahí es verdad. Aquí entre nosotros. Ese es el secreto del éxito que Dios me ha dado en la vida sacerdotal y en la vida espiritual y en la vida de la evangelización. Yo tengo un problema. Yo creo en la palabra de Dios. Y es un problema ante el mundo de hoy, porque el mundo no cree en la palabra. Pero yo sí creo en la palabra. Y por eso Dios me ha bendecido y por eso Dios hace que tanta gente se convierta. Si ustedes vieran cuánta gente se convierte en el mundo. Ateos, protestantes, pastores, asesinos, homosexuales, guerrilleros, hasta políticos. ¿Qué son los más duros? De que se conviertan. ¿Sí? Sacerdotes, obispos, monjas. ¿Qué me lo han dicho? ¿Qué me lo han dicho? ¿Cuántos obispos, padres, gracias a su video, ha transformado mi vida? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cantidad? ¿Por qué? Porque tengo un problema. Creo en la palabra. Y al creer en la palabra, entonces yo hago lo que tengo que hacer, predico lo que tengo que predicar. Pero ojo, la palabra de Dios, plomo, es bala. Le pongo un ejemplo. Una vez me mandaron, me mandaron a matar con esos colectivos. Y yo estaba predicando. Y Dios me reveló y con la palabra yo comencé a decirle, estaban matando a los jóvenes en el Táchira, a plomo. No sé si ustedes acuerdan de eso. Y yo me levanté la voz. Una misa, papá, esto no es así. Y expliqué con la palabra de Dios. Y ahí estaban unos colectivos que me habían mandado a matar con ellos. Y yo comencé a... Cuando terminé me llamaron a una parte. Me dijeron, padre, somos de los colectivos y nos mandaron a echarle plomo a usted. Pero usted nos ganó. Antes de nosotros darle plomo a usted, usted nos disparó. Balas, no de plomo. Pero la palabra de Dios es bala que atraviesa el corazón. Y gracias a que nos predicó la palabra de Dios, usted no es hombre muerto. Perdónanos, pero veníamos a matarlo. Y usted sabe que esa gente no anda con huevos. La palabra de Dios tiene potencia. Pero para que tenga potencia, no solamente tengo que creer que es palabra de Dios. Debo orar. Yo comparo, no sé si ustedes conocieron las escopetas. Las escopetas, las escopetas que le ponían tacos, le ponían pólvora, le ponían plomo y le metían tacos, ¿sí? Bueno, le metían... Y resulta que yo no sabía nada de las escopetas. Mi papá dejó la escopeta por ahí, queríamos matar a un animal. Y agarramos y le metimos la pólvora, le echamos, le metimos los tacos y no los apretamos ni nada. Le metimos los plomos y no lo apretamos ni nada. Y cuando vimos al animal le disparamos y el plomo cayó aquí. No tenía fuerza. ¿Qué le faltó? Vaquear. Vaquear. Dale. Ustedes y yo tenemos el plomo que es la palabra de Dios. Que para Pablo es la espada doble filo. Pero para que ese plomo penetre hasta los tuétanos, se necesita vaquear. La oración. Deben ser dos cosas muy unidas. Y si me piden el secreto, la oración y la palabra. Punto. Listo. El poder de la palabra. Yo creo que ustedes miren la fuerza que tiene la palabra. Ya lo vieron allí en el Génesis. Pero no solamente en el Génesis. Podemos verlo en muchas partes de las Sagradas Escrituras. A ver. ¿Recuerdan ustedes de San Lucas capítulo 5, versículo 5? ¿Se acuerdan que un día estaban los apóstoles pescando y no habían sacado nada durante la noche? Llegaron cansados a arreglar todo a la barca y ya se iban. Y Jesús les dice, muchachos, ¿se acabe? Nada. Bueno, tiren las redes a la derecha. Pero no hemos pescado nada. ¿Y se acuerdan que fue lo que dijo Pedro? En tu nombre. Por tu palabra. Tire a ver las redes. Vamos a ver cómo dice San Lucas aquí. Es de traducción. Rosalía. 5. 5. 5. ¿Y cómo dice la latinoamericana? Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron. Basta que tú lo digas. ¿Cómo lo dice la latinoamericana? Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra. ¿Cactan algo? Pedro tenía fe en la palabra. Todo le indicaba que era imposible. Que no se podía. Pero Pedro creía en la palabra. Por tu palabra. Aquel de la traducción dice, porque tú lo dices, lo mismo. Dijo Dios, hágase. Y se hizo por su palabra. Por tu palabra tiraré las redes. Tiró las redes. ¿Se acuerdan? Sacaron tal cantidad que se rompían las redes. ¿Y se acuerdan el versículo 10? Ahora el versículo 10. Van a ver qué pasó. Cuando Pedro dice que por tu palabra. Ahí estaban los otros apóstoles con Pedro. Otros pescadores como él. Y Jesús va a hablar en singular. No va a hablar en plural. Pongan cuidado con Lupita. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan. Santiago y Juan estaban ahí. Acá están. Ahí estaban Santiago y Juan. Y otros pescadores. Hijos de Zebedeo. ¿Qué eran compañeros de Simón? Jesús dijo a Simón. No a Santiago y a Juan. ¿A quién le dijo? A Simón. ¿Qué le dijo a Simón? ¿Por qué no se lo dijo a Santiago y a Juan? No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo a Simón? Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué no se lo dijo a Santiago y a Juan? Porque Santiago y Juan eran discípulos de Cristo. Pero no creían en la palabra. Y Pedro creía en la palabra. Y Pedro dijo. Por tu palabra tiraré en las redes. Y Jesús dijo. De esta clase de seminaristas es que yo necesito para pescar hombres para Dios. De esta clase de sacerdotes es que yo necesito para pescar hombres. No de otras clases de seminaristas. O sacerdotes como Santiago y Juan. Que no creen en la palabra de Dios. Y le dijo a Pedro. Ahora yo te digo. ¿Qué le dijo a Pedro? Jesús dijo a Simón. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Dijo a Simón. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le está diciendo Jesús en castellano? Que solo aquel que crea en la palabra de Dios. A ciegas. Podrá pescar hombres para Dios. Y si usted es seminarista y llega a ser obispo, llega a ser papa y no cree en la palabra de Dios. De todas maneras usted pescará hombres para otra cosa pero no para Dios. Pero si quiere pescar hombres para Dios debe creer en la palabra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que allá en San Juan capítulo 6 versículo por allá en el 68? Cuando los discípulos se fueron y dejaron a Jesús. Jesús le dice a los apóstoles. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Se acuerdan que dijo Pedro? A ver qué dijo Pedro. Y nosotros creemos y sabrán. En el 67 entonces. Jesús dijo entonces a los doce. ¿También ustedes quieren marcharse? También ustedes quieren marcharse. Ahora vean al Pedro que estaba pescando y que Jesús lo mandó a ser pescador de hombres. Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A qué filósofo? ¿A qué teólogo? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Aquí está el secreto, la revelación que Jesús quiere que ustedes ven. Tú tienes palabra. Y tú tienes palabra significa por tu palabra tiraré las redes. Es que Pedro tenía experiencia por tu palabra. Tú tienes palabra y palabras de vida eterna. El ejercicio que tenemos que hacer, seminaristas, y si ustedes me captan la idea hoy, lo sabrán. Mañana me darán las gracias cuando yo esté viejito. Padre, gracias por lo que usted nos dijo un tiempo. Creímos en la palabra de Dios y hemos visto los milagros. Y hemos visto cómo Dios ha hecho maravillas y hemos pescado hombres para Dios. ¿Saben cuál es el fracaso ahorita de la iglesia? Que los curas quieren evangelizar sin la palabra. ¿Que los obispos quieren evangelizar sin la palabra? Incluso, fue una diócesis donde el obispo dijo, vamos a evangelizar. ¿Se acuerdan? Que había la época de la evangelización, que había una evangelización a nivel mundial. Y dijo el obispo, vamos a ver cómo vamos a evangelizar. Y se paró un sacerdote en la reunión del clero y dijo, propongo, monseñor, que vayamos a evangelizar, pero que no llevemos la Biblia como los evangélicos. Porque la gente, cuando lo ve uno con Biblia, ya la gente, ya no le tiene ese amor a la Biblia. Y lo cree que uno es un evangélico. Y la gente entonces ya pone una barrera. Yo propongo, monseñor, que si vamos a evangelizar, que le digamos al pueblo que vamos a evangelizar sin la Biblia. Y que solamente vayamos, lleguemos a la casa y le digamos, buenos días, Dios te ama, hasta luego. Y yo pensé que era echando broma. Y dijo, esa es mi propuesta, monseñor, y se aceptó. Y yo decía entre mí, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, ¿un cura diciendo eso? La palabra.